Hace 5 años aproximadamente que no la veo, hablamos por Instagram, por Whatsapp, y yo soy más chico así que las quiero, las adoro a mis hermanos, las más grandes de mis tres hijos, las del medio no puedo tener, así que bueno, se casan y se divorcian, así que bueno, pasan las estas semanas que al final vino acompañando con mi madre y mi hermana, así que bueno, les mando un beso y un abrazo. Enrique y Demian, una dupla, una dupla espectacular. Besos. Besos, para todos los que están hablando de los hermanos. Te has dado cuenta que algunas cosas que uno normaliza, nosotros hemos normalizado, para nosotros es normal llevarnos bien con nuestros hermanos, es como algo, ya nos hemos criado así, con cariño, pero te has dado cuenta, como decía hace un rato, para mucha gente no es algo normal, se han criado en un contexto diferente. Los hermanos lejos, viviendo en otra parte, no tienen esa relación, lo tienen lo mejor con un amigo, como te digo, y el hermano que vive lejos, no se ven nunca. Ahí no la valorás cuando la tenés ahí cerca y después te das cuenta que importancia es tener a alguien que bueno, es tu misma sangre o no, pero que lo consideres hermano. ¿A vos te pasa un poco eso, Demian, con tu hermana que está en Catamarca? Sí, claro, y aparte, por ejemplo, porque yo puse o no, porque es hermana por parte de mi mamá, no de mi papá, yo nací después con otra relación de mi vieja con mi viejo, pero somos al culo y calzón, ¿no? Claro. Es como que sabemos qué le pasa al otro, yo le aconsejo mucho con los estados emocionales. Y esto de las redes, de la WhatsApp, y todo nos ha facilitado la vida, todo. Antes, no sé, pasaba que a uno, a sus seres queridos, no le decían, te amo, a mi viejo, yo estando con él, le decía, te quiero, y hoy es como más común. La distancia es eso. La distancia es eso. Y también las redes sociales, el WhatsApp, te dice, bueno, en fact, yo voy a estar pelotudando, tengo más de 30 años, le mando un te quiero, un te amo. Hasta un emoji, es como que al otro lo, ay, qué lindo, porque un abracito, un corazoncito, le dices, qué lindo, uno se siente querido. Bueno, mi hermana de Cucuy, no la veo muy seguida, la Gaby, tenemos un chat grupal de la familia, y es como realmente, estar todo el tiempo conectado, no se falta verla o tocarla, sino directamente, pero bueno, está bueno, perdón, me puse sentimental. Sí, no, está bueno. Está bueno ese trabajo uno, de todos los días, porque nos escucha gente que a veces está con mil conflictos, y dice, ay, que quiero esto, quiero aquello. A veces uno tiene que sentarse y hacer una revisión, y a veces uno tiene más de lo que se acuerda, porque normaliza situaciones, que para otros no son diarias. Yo porque tengo una vida, estoy bendecida, tengo una familia maravillosa, hay gente que no, pero a lo mejor se sientan y se ponen a ver, ay, se puso sentimental, que uno a veces tiene más de lo que se imagina, pero bueno, es sentarse y decir, pucha, qué lindo, me voy a mandar un mensaje a mi hermano. Y en los tiempos modernos también, el decir te quiero, el decir te amo, está más abierto. ¿Cómo se lo dicen los jóvenes ahora? Nosotros ya estamos en otra... Pero nosotros, cuando éramos más chicos, no decíamos tanto te quiero, te amo, en nuestra familia, o tal vez antes menos todavía. Y ahora... Oye, entre los amigos en redes sociales se comenta la foto, te amo, bro, me parece como más naturalizado. Sí, pues sí que usan un lenguaje nuevo, yo no tengo idea. Bueno, antes se trataban hasta de usted, padres e hijos, los padres tienen que... Claro, esto fue cambiando, obviamente, con el paso del tiempo. Acá nos cuentan más historias, Coqui, tengo dos hermanos, con uno estamos distanciados y con el otro me hacemos re bien, nos acompañamos el uno con el otro. Lo mejor que me dan es la bendición de ser tía, por el corazóncito, besos, Coqui. Saludos, gran programa. Desde Buenos Aires nos escribe Shey. Eso me dio fera a mí, mi hermana, a mi sobra y Facundito. Yo lo trato como un bebé, ella tiene catorce, es un hombre. Claro. Ay. Estoy diciendo que me venía. Y Gaby de Jujuy no es mamá, yo tampoco quiero ser, entonces como que Facu es el malcriado de la familia. Claro, claro. Acá nos dice bien. Bienvenidos, los escucho, besos a nuestra diosa Coqui, corazón, corazón, corazón. Amo a mis compañeros como la flía de Coqui, reina del amor y soy la mejor. Somos siete, murieron mis padres y siempre igual. Yo nací cuando el mayor tenía 21 y lo menor era 10, mirá la diferencia de edad, ¿no? Coqui dice, es la estrella de pulso. Silvina dice, soy Victoria desde Entre Ríos. Nos comenta por acá y saludos a Coqueto. Besos a Entre Ríos. Acá, bueno, el fandom amor Coqueto también presente. Coqui, te queremos hacerte extrañamos, dice excelente el programa. Tengo que meter chivito porque se ponen contextas las contextas, las Coquitas. ¿Y qué? Cuando anuncio show, me acordé que... ¿Cuándo tenés show, Coqui? Ese sábado, como sabrán, el 8, que es el domingo, es el día de la mujer. Claro. Así que el día sábado a la noche voy a estar cantándole a toda la gente allí en Río Segundo. Ahí vi la foto. Ahí vi la foto. ¡Soy yo! La gente de Río Segundo me mató. Fue que la burlina más actual. Me pusieron una peluca marrón. Sí. Bueno, ya estuve ese look. Pero bueno, los chicos de la muñeca dijeron, encontramos esta foto, armemos el play. Pero lo importante es que, bueno, voy a estar el domingo cantándole a todas las mujeres y hombres, por supuesto, romántico, cuarteto, vamos a hacer un fiestón ahí. Y me confirmaron hoy que el domingo me van a poder ver por Lizzie Tabriani, con famosos. No les puedo comentar. Pero yo les digo una cosa. No se lo pierdan, mírenlo hasta el final. Yo sé lo que les digo. Porque la gente que me quiere se va a poner feliz. ¿Qué día es? ¿El domingo? El domingo es que el famoso Lizzie... Y por no a las noches. Creo que es a la nochecita. Nochecita. A la nochecita. Y me acaban de confirmar la cadena Enjoy, que voy siempre Punta del Este. ¡Ay, ¿cuándo te vas? Yo voy de Río Segundo a Punta en un vuelo. Avisanos antes. En un privado. Punta del Este estaremos allí el viernes 20 y el sábado 21, ambos días, en el Enjoy, cantando allí en Punta. Bueno, todo el cronograma entonces es anotadísimo. Eh, anotad... Ah, ya metí el chivo. Sí, os pego. Metiste todo porque... Marcio, Marcio Tomado. Avisanos. Marcio, un teléfono. Ayer no nos queremos querer desamparadas. Mensaje, a ver, ¿qué nos dice? Bueno, chiquitos, corazones, ¿cómo están? Buenas y santas para ustedes. Bueno, contarles un poquito. Soy el más chiquito de todos los hermanos. Me llevo entre 8 y 9 años con mis hermanitos. Nos llevamos de 10. Mi hermanita está en el rubro. Somos hueveros los dos. Ah, el huevero. Bueno, en cada feria. El huevero. Bueno. Quiero un huevero. Quiero dejarle un beso al horno a ustedes y un beso y un abrazo gigante. ¿Ustedes saben que yo hago el huevero? El huevero. ¿Cómo? ¿Cómo? El huevero, yo con huevera. Yo quiero saber si este hombre le vamos a mandar un mensaje. Si él vende así los huevos en el barrio. ¿Cómo? Pero el huevero de mi barrio es tremendo. Hace mucho que no lo escucho. Y hablando de huevos, a mí me impresiona esto. La cifra, la cantidad de huevos, chicos. Sí. 15.000 huevos. Escúchate esto. 15.000. Ahí está. Ahí está. Está vendiendo la huevea. No, quiero saber si es el huevero que nos hagan hueveres. Para, pero 15.000 huevos se mandaron. Escúchate esto. 15.000 huevos para hacer un omelette gigante. Me impresiona. Pobres gallines. ¿Cuántos? ¿Y cómo han hecho para romperlo donde ellos querían? Pongan, pongan. A los huevos. Huevos colorados. Dice, como cada año en la ciudad de Pihué. Ubicada a unos 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¡Azco acá! Claro. Contrólame las españolas que están ahí afuera. Espera, ya le voy a firmar el contrato. Por favor. Ya vamos, se le apura, apúrale. ¡Hala, hala, hala! Yo pensé que era en España, pero era de aquí en Buenos Aires. Escuchando lo de Pihué, sigue. Tranquila. ¡Cómo me gusta coquí! Son repas. La muñequita mete, sí. Pihué, Pihué. A 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Celebra su aniversario con un pintonejo festejo. No, no la llevan a cantar a Coquie. Hacen un omelette gigante. Con 15.000 huevos. ¿Qué le ponen adentro? Fiesta de la omelette. Ah, es la omelette. La omelette. ¿Sabes qué era el omelette? Sí, sí. La omelette. La omelette. La omelette gigante que esta semana llegó a la edición número 14. Pasado el mediodía comenzó la elaboración del plato principal. Incluyó, además de los huevos, ¿sí? 100 kilos de jamón. Claro. 30 litros de aceite. 3 kilos de cebolla de verdeo. Ay, muy poquito. Qué rico. 4 de perejil y 5 de cebulette. Anoten, chicos, porque es importante. 5, 3 kilos de cebollita de verdeo es nada. Para semejantes huevos. 16 equipos de 4 personas se encargaron de la rotura. Ay, pero si yo soy especialista. Se encargaron de la rotura de los 500 maples de huevos y de cortar los 30 kilos de baguette. ¿Cómo no lo llamaron? ¿Para por qué baguette? Y para así como... Y los omelettes no se come... Para mojar el pan. Se come con pan. Para mojar el pan. Y había que ponerle algo más. Claro. Una vez terminada la cocción de los platos, se repartieron entre los habitantes de Pihue. Imaginate lo que fue eso en la... Ah, potente, potente. No, no, no. Ahí voy, ahí voy. Ah, el huevo, huevo. Abren las puertas. Dormir separado a las parejas. Imaginátelo, ¿no? Tremenda la cantidad de huevos. Y les hago una pregunta. Sí. Además la gente puede por su tipo. Escúchalo. También, además de los hermanos, nos pueden contar. ¿Qué comida les gustaría comer en grandes cantidades? Pero viste esa que... Milanesota gigante. Es horrible. ¿Napolitano? Napolitano con algo y con... ¿De carne o pollo? ¿Pollo? Suprema. Suprema. ¿Prita o al horno? Eh, a ver. Para mí, no sé qué pensar. Freta, seis freta. Paella. Paella o paella? Paella y pa mí. Eso es más común, le llamo la paella gigante. Paella sí, me encantaría comer. Tx95.1 Coquirra.